Estoy en plena oscuridad, rodeado de zombies. Creo que no me van a dejar dormir. Me moví un poquito, simplemente para acercarme a la cama. Y es una locura la cantidad de zombies nuevos que empezaron a golpear. Voy a intentar dormir en la cama si puedo. Puedo dormir. Bien, recuperé un poco de salud. Me estoy empezando a morir de hambre. Tengo una cucaracha acá. Ok, los zombies acaban de romper lo que estaban golpeando. Y no están rompiendo nada más. Ya no estoy muriendo de hambre, simplemente está bajando la salud por las heridas. No va a demorar mucho tiempo y... Sí, voy a comer esto otro. Están golpeando otra cosa ahora. Es que no quiero moverme demasiado. Voy a intentar dormir otro poquito. Bien. Uf, por lo menos vemos algo ahora. Estamos totalmente bloqueados acá. Voy a revisar... La caqueta de ayudante de policía. Me voy a reemplazar estos vendajes. Todavía no me he podido sanar de la herida de la bala. Esto está infectado. Vamos a desinfectar esto. Y retales de tela. Y esto está infectado también. ¿Cuánto me quedan de toallitas? Ok, me queda bastante. Sombrero. Cartucho de escopeta. Láser de escopeta. Hay tablones, sogas. Hay algo. Botella de agua gasificada. Comida de perro. Lástima que no hay agua, amigo. Y acá arriba hay algo. Antibióticos. Magnum. Mira de hierro. Es un poco el pedo. Ok, el tema ahora es... Abajo estaba llenito de zombies. Y ahora estoy bloqueado. Con el hacha podría romper eso. Pero el ruido que voy a hacer... No sé si vale la pena. Solo que intente... Ah, claro. Si voy a intentar bajar por acá... Voy a tener que limpiar esos cristales. Y eso va a llamar zombies abajo. Creo que no hay otra, eh. Ahí viene alguien. Ok. Esos escucharon los vidrios. Acá va a entrar a la casa. Aquí hay un montón de latas. Y hay 17 latas abiertas. Creo que estamos en la misma situación que estuvo alguien acá arriba. Encerrados. Porque está todo, todo bloqueado esto. Me acaban de escuchar. Y hay un gran problema. Y es que no tengo agua. Tarde o temprano hay que salir de acá. Acaban de romper algo. Bien, por lo menos por comida no tenemos que preocupar ahora. Porque tenemos tres latas de comida de perro. No sé si los zombies van a abrir camino hasta acá arriba. El tema es que si yo me pongo a romper esto... Voy a llamar gente de alrededor de la casa. Me acabo de ganar dormilón por estar aburrido. Y acabo de escuchar a un zombie ahí abajo. Hay que tener mucho cuidado con bajar. No sé qué tanta salud tendrán estas chapas. Yo digo que nos quedemos acá un ratito. Que los zombies se muevan. Un segundo. Esto está acá arriba. Pero 100%. No tengo manera de colocar las sogas en la ventana. No tengo el martillo. Bueno, creo que vamos a tener que esperar a que entren. Y si se pone complicada la cosa, me tiro por la ventana. Dios, son un montón, eh. Vamos a fumar un pucho. Creo que de última saltamos, eh. Porque creo que esto no me va a dejar poner la soga acá. Va a pasar uno ahí abajo. No. Se me fue la infección de la herida. Sí, perfecto. Voy a romper esta ropa antes de bajar. Ok, creo que están empezando a golpearla. Sí. No hay ninguna puerta de metal en esta casa. Podría intentar caminar un poquito. Sí. Ok. Hay como dos golpeando. Hay que estar pronto para saltar, eh. Se viene. El corazón se me acaba de acelerar, eh. No, son un montón. A ver. ¿Son tres? No, 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 no. Salta, salta, salta. No, boludo. No. 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 No, hay más gente ahí abajo. Demasiados zombies y además... Lo bueno es que tengo toda la casa por revisar y por las cosas que había. Y creo que la verdad no es mala idea intentar entrar. El tema es qué tantos zombies hay ahí adentro. Voy a intentar darle una mirada. Uy, boludo, casi me... Ok, no. Esto es mala idea. Oh. Más para este lado. No. Está, está llenito, boludo. Está llenito ahí adentro. Vamos a tener que irnos a la mierda de acá. Es que no sé si hay más recursos en esa casa. Ese es el problema. Es la única casa que me queda para revisar. Porque después de aquí me tengo que ir... ¿A dónde? ¿A dónde me tengo que ir? Quizás a estas casas de aquí abajo. Es que mirá, siguen saliendo. Dios. Es que me va a agarrar la noche otra vez. Ese es el problema, boludo. Bueno, no tenemos que ir de acá. No hay chance de lutear ese lugar. Tengo que tener mucho cuidado y no sentir calor. Por si aumento el nivel de sed muy rápido. Todavía no estoy cansado. Esto es increíble. Bueno, me está dando frío. Yo creo que no era buena idea sacarme la ropa, eh. Creo que no era, pero para nada buena idea. Me acaba de cansar. Morite. 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 Ok, al menos una chaqueta. Estaba muy enfocado en no tener más sed porque voy a empezar a morir. Y me olvidé de... Del frío. Hay que llegar a las casas de ahí adelante. Bueno. Aquí estamos nuevamente. Caminando en el bosque. Y estoy tratando de llegar a las casas de ahí abajo. Vengo caminando ya esto. Voy a intentar pasar por aquí. Esto no tiene fin, boludo. Es que cuanto más... Me acaba de aumentar... No, el frío. No puedo creer. Necesito llegar a esa casa rápido, boludo. Porque si me quedo a dormir acá... Me voy a enfermar. Lo peor es que no veo... No veo nada. Como para hacer una hoguera o algo. ¿Será que puedo pegarle a un árbol? Son todos árboles grandes acá. Vamos. No puedo llegar a congelar. Tengo que hacer un fuego urgente. Estos árboles aguantan muchos golpes, eh. Vamos. Bien. Construir hoguera. Me acabo de dormir, boludo. ¿Cómo estás cargando? Construir hoguera. Bien. Colocar hoguera. Me acabo de pegar una siesta super random. No entiendo cómo. Ramitas. Ah, no. Me está bajando la salud. Ok, ok, ok. Congelado. Mucho frío. Seis horas de fuego. Espero que no vaya a venir ningún zombie por el... Por el ruido. Seis horas. Podría intentar cortar otro árbol. Un árbol chico tipo este. Sacar un tronco extra. Y dormir un poco. Rezar. Para que no caiga ningún zombie durante la noche. Estoy empezando a morir de sed. No puedo creer. No puedo creer. ¿Qué tan lejos estoy de algo? Estoy muy lejos. Y tengo salud baja. Voy a tener que moverme. No importa. Fag it. Vámonos. Me voy a al menos dar una ayudita. Voy a utilizar esto que evita los árboles para caminar. Porque no veo nada. Espero no dormirme, boludo. Me acabo de dormir. Me anda a cagar. Me acabo de resfriar. Estoy al lado. Trabajando mucho la salud. Estoy al lado de la casa. Estoy al lado de la casa. Hay zombies acá. ¿Estaba arricada? No puedo creer. Una laceración. Es algo. No puedo creer. No puedo creer. Trabajando lo que fue. No puedo creer. Estoy por morir No veo nada además Voy a hacer que no haya agua acá No puedo creer que acá hay papas fritas Decime que hay algo más de comer o algo, boludo Decime que hay algún evento No puedo creer que hay un puto refresco acá abajo No, 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 no Esto no puede ser posible No puede ser posible No te puedo creer Estoy con el corazón en la boca, man Estoy con el maldito corazón en la boca Morite, morite, morite Menos mal estoy grabando Menos mal que estoy grabando, man No sé, no lo veo No sé qué está pasando ahí ¿Qué está pasando? Ah, está en el piso No veo nada, man No tengo más salud No tengo más, digo, estamina Me acabo de dormir Ok, hay que comer, hay que comer, hay que comer Acá hay un puto evento de papas fritas Y esto es increíble, amigo Yo no puedo creer Pero me voy a abrigar con lo que encuentro acá Un borbón Camiseta Menos mal que no hay más zombies, amigo La comida de perro, la comida de perro ¿Algo por acá? ¿No hay ninguna ropa? ¿Pantalón? ¿Pantalón? ¿Ese está mejor que el mío, seguramente? Eh, ya estaba Ya estaba Ya estaba dándome por vencido, eh Necesito descansar, creo El problema es que sigo teniendo frío Necesito dormir un poco El borbón Me está empezando a afectar el El resfriado Hay que dormir Acabo de Bueno Estaba salvando el personaje De una situación muy complicada Y de repente me voy a morir Por la gripe Que me agarré durante la noche Sí, por una simple gripe Si esta casilla no está marcada Significa que la laceración que me hizo el zombie Afuera de la casa No me iba a matar O sea que me había salvado De esa laceración Pero Me iba a matar La gripe que me agarré En la noche anterior Sí Y digo voy a activar el modo debug Porque Espero Que me haya matado la laceración Que me hizo el zombie Y no una simple gripe En un par de horas Iba Iba a salir de una situación Muy Tensa Y me lo acaba de joder Una simple gripe Por un mod Acabo de apretar el god mode Para no Perder el personaje Y esto obviamente Lo iba a poner en el video Porque No quería salvar el personaje Y seguir como si nada Así que No sé cómo seguir ahora El mod El dynamic trace Me acaba de coger muy bien En varias partes Se me acaba de dormir el personaje Cuando no tenía que dormirse Y me acabo de enfermar Y estoy muerto en un par de horas Por una gripe Eso es lo peor Es que no me mató la laceración Del maldito zombie Y a partir de acá Tenemos dos opciones O recreo el personaje Tal cual lo tenía Con el nivel de salud Todos los estados negativos Absolutamente todo Y lo seguimos Sin Morirme por la gripe Y tratamos de salir De esa situación Jodidísima Que estaba casi muriéndome Y me acaba de salvar Un maldito refresco O Hacemos que el personaje Se muera aquí Pero me sabía muy mal Dejarlo morir Y no saber si era por Que me había matado el zombie O si era por la gripe Así que Lo dejo con ustedes Si quieren Recreo el personaje Y lo continuamos Desde este punto Con todo lo negativo Que tenía antes Tratamos de visitar Todo lo que tenemos cerca Para salvarnos Vengo salvándolo De situaciones Muy complicadas Así que me mate Una simple gripe De la madrugada Hasta la mañana Así que bien Depende de lo que me digan Los comentarios Hacemos Para el que no entienda El Dynamic Trights Hace que cuando te enfermes Te engripes Sea mucho más grave Esa enfermedad Pero es que no tiene ni sentido Haberme Congelado Durante la noche Porque mi personaje Se quedó durmiendo En el medio del campo Se me quedó durmiendo En la parte de afuera De la casa Mientras peleaba con zombies Me engripo A la madrugada Y a la mañana Me despierto Casi muerto Por esa misma gripe Reanudamos La madrugada 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 La madrugada